Buenos días, bienvenidos a su programa Siempre en Avanzada, el cual se transmite por www.visionglobal.net.be Hoy vamos a tratar un tema el cual en la sociedad venezolana supuestamente está trillado. Está trillado en algunos sectores porque los medios de comunicación social, los medios de masa, tratan el tema todos los días. Señalan la cantidad de víctimas a manos de Lampa. Pero en Venezuela se está entaurando una nueva modalidad, una modalidad en las zonas populares, que se llama el secuestro. Un secuestro exprés en el cual las personas mueren. Estos delincuentes no tienen piedad con las personas que se llevan. No importa si tienen o no tienen dinero. A ellos lo que les importa es ver cómo están vestidos y si cargan una moto o están montados en un vehículo. Esto está pasando en Catia, está pasando en Trujillo, en zonas populares como el barrio El Milagro, está pasando en Maracay, está pasando en Valencia. Y no precisamente en zonas pudientes o de clase media alta, podríamos decir. Hace dos semanas, en Altavista, en Catia, fue secuestrado un muchacho que estaba hablando con unos vecinos, con unos amigos y como toda zona popular se sientan en las aceras a tomar cerveza. Bueno, llegaron unas personas, lo secuestraron, llamaron a su madre pidiendo rescate y este muchacho fue asesinado. Por investigaciones que se han realizado, ya es una modalidad como una empresa, el cual los secuestran, los llevan a unos lugares que tienen especies de cuartos, los encierran ahí y comienzan a cobrar. A cobrar por estas personas, pero no cobran que si 100 mil, 300 mil, 400 mil bolívares, lo que piden son 5 mil, 10 mil bolívares. ¿Qué está pasando en la sociedad venezolana? ¿Qué está ocurriendo en los medios de seguridad, los cuerpos de seguridad del Estado? En el cual son los encargados de brindarle la seguridad al ciudadano, en el cual ellos saben quién es el que está allí. Porque si los cuerpos de seguridad del Estado no están en esa capacidad de brindarle la seguridad a los ciudadanos, en el cual saben qué está pasando, en el cual no pueden revisar hasta sus propios funcionarios, que muchos de ellos cargan unas camionetas que no se justifican con su salario. Forrados en oro, entonces es un problema que verdaderamente tiene que buscarse una solución de fondo. Porque no podemos continuar con una sociedad única, exclusivamente, que discutamos, que peleemos, pero que nos está matando la inseguridad acompañado de la impunidad. Porque los muchachos están viendo que es más productivo a la delincuencia que estudiar. Y esto lo digo porque los delincuentes andan tranquilamente por las calles de Venezuela, libremente. Si caen presos, la propia sociedad dice, los ciudadanos, no hombre, se lo sueltan dentro de 15 minutos, se lo sueltan mañana. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con la administración de justicia en el país? Ya tocamos a los cuerpos de seguridad del Estado, pero ¿qué pasa con la fiscalía? Me acuerdo que la funcionaria del Consejo Nacional Electoral, que fue encontrada con su hija en Parque Caixa, el muchacho que fue novio de esa joven, que buscó a los otros, bueno, había tenido un proceso, había delinquido en el Estado Lara, también bajo la modalidad del secuestro, y fue puesto en libertad porque la fiscal no lo acusó. Entonces, ¿qué ocurre con la fiscalía? ¿Qué ocurre con los fiscales del Ministerio Público? ¿Qué ocurre con los jueces? Por eso es que vemos cómo los ampones están apropiados de las calles del país y cómo asesinan libremente a los policías, cómo asesinan libremente a los escoltas, cómo asesinan libremente a los fiscales del Ministerio Público. Es decir, una situación sumamente peligrosa para la sociedad venezolana. Otro tema que vamos a tocar hoy, una vez más, es la situación moral que también atraviesa nuestra sociedad. Es imposible, es inaudito que nosotros, los ciudadanos, en el seno de nuestra familia, no tomemos cartas en el asunto. No hablemos con nuestros hijos, no hablemos con nuestros sobrinos, no hablemos con nuestros hermanos, hermanas, para que rescatemos valores. En la sociedad ya como que lo toma a la ligera ver ciertos hechos y actos en la calle que atentan contra la moral. No es que, digamos que nosotros somos puritanos, no, pero existen actos que son esteramente exclusivos de la intimidad de la persona. No podemos andar por la calle con nuestra pareja y querer hacer el amor en plena vía pública. Porque ¿dónde quedan entonces los niños? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué futuro le depara el país? ¿Dónde vamos a progresar? ¿Con qué país a nivel internacional vamos a competir? Porque queremos supuestamente evolucionar, competir con países industrializados, con países que verdaderamente se preocupen por mejores calidades de vida de los ciudadanos, el cual estemos a la altura de las nuevas tecnologías. Pero no, con actos como este, entonces nos estamos retrotrayendo a las cavernas en el cual las parejas hacían el amor delante de todo el mundo. Eso es lo que queremos, esa es la moral que queremos. En el día de hoy venía para acá y vi a una pareja y de parte de esos, desgraciadamente, funcionarios públicos. Uno de la alcaldía del municipio de Libertador, que era el joven, que era el muchacho, llevaba, como todos ahora tienen la moda de utilizar la credencial guindada de una cadena y con su uniforme de la alcaldía de Caracas, del municipio de Libertador, y la otra con su uniforme de un ministerio al cual no le pude identificar el logo. Ah bueno, venían en el metro agarrándose por todas partes, besándose íntimamente y bueno, lo que le faltaba es única y exclusivamente quitarse la ropa. Y el metro venía totalmente lleno. Veníamos de Caricuado para acá, entonces tampoco es que veníamos de unas zonas que sean pudientes. Entonces, eso es un llamado. Esto es un llamado no para que las autoridades tomen cartas en el asunto, no. Este es un problema de familia, este es un problema de hogar, en el cual nosotros como ciudadanos tenemos que inculcar los valores, los principios que debe tener nuestra familia, porque la familia no es única y exclusivamente esas cuatro paredes donde tenemos un hijo y nuestra esposa o nuestras hijas, no. Es el entorno, son los vecinos, es la urbanización, es la ciudad, es el país. Por lo tanto, de nosotros, los venezolanos, que siempre nos jactamos de ser los que estamos mejor formados, que estamos mejor formados que muchas personas del continente latinoamericano, desgraciadamente ya nos estamos comparando con muchos países que criticamos, pero que están en el continente africano, que se la pasan con un taparrabo único y exclusivamente que es el hombre. Ah bueno, así estamos cayendo y entonces para qué cargamos unos pantalones, para qué cargamos una camisa o para qué queremos cargar un reloj, si nuestro comportamiento es un comportamiento primitivo. Valga un llamado a toda nuestra familia, a todos aquellos ciudadanos que verdaderamente comencemos a tomar conciencia, hagamos un llamado a las cosas para que la moral y las buenas costumbres retornen a nuestra sociedad. Muchas gracias y hasta un próximo programa.